¿Y qué busca Jimin en su futura novia? BTS está enfocado en su carrera como idols, por lo que en su vida amorosa se tomó como una pausa desde su época de estudiantes. Los chicos se han concentrado en estos 7 años de su vida en sus álbumes, giras y todo el apoyo que les da ARMY. ¿Pero qué hay sobre el amor? Aunque nunca se ha demostrado tener interés en alguna chica desde que debutaron con BTS, ellos saben que en cualquier momento, o cuando sean hombres de 30 años, en un par de años, tendrán que encontrar la chica que los haga felices y con la que posiblemente puedan compartir su vida para siempre. Jimin ha confesado que le gustaría tener hijos, además su edad perfecta para él, para el matrimonio, sería a los 36 años. ¿Pero qué busca este idol en una chica? Para los idols es un poco difícil mantener una relación, no solo por su agenda tan apretada, sino por intentar mantener las cosas en privado, además de viajar constantemente a otros países. Pero a pesar de las limitaciones que existen en este momento, Jimin tiene claro el tipo de chica ideal para él. ¿Qué tipo de carácter tendría? Quiere una persona amorosa, tierna y muy cariñosa con él, coqueta, divertida y que sea madura. Además quiere que compartan los mismos intereses. De nuestra así le gustaría que lo apoye siempre y lo reconforte en sus momentos más difíciles. En cuanto a apariencia, una chica de estatura por debajo de los 1.61 centímetros, dice que los ojos son la puerta del alma, por lo que quiere una chica con ojos bonitos, labios llamativos, cabello largo y que vista con ropas en tono pastel y claros, femenina y con maquillaje al natural. De este modo alguien logrará conquistarlo. En cuanto a las cualidades que busca, existe la creencia de que también se enamoraría de una persona por medio de una comida. Así que su chica ideal debe saber cocinar. ¿Amante de las selfies? Los mejores recuerdos los creas al lado de tu persona favorita, por lo que Jimin quiere que su novia ame tomarse fotos a cualquier lugar que vayan. La edad tampoco es un impedimento para él, no importa si la chica es menor o mayor. Sobre su relación quiere tener hijos, así que es mejor que ames a los niños pequeños. También confesó que no estaría dispuesto a una relación a distancia, pues sería difícil para él, aunque el destino puede cambiar. En realidad, es que no ver a tu pareja como a todas las parejas es duro y triste. También sería muy detallista con esa chica, pues él escribiría una canción para dedicársela. Sin duda debería estar muy enamorado para poder transmitir las emociones en una letra. Con singles como Filter o Serendipity, ha logrado conquistar el corazón de ARMY gracias a su talento y su dulce voz. La novia ideal de Jimin tiene que ser alguien que lo haga feliz, le haga ver la vida de otra forma y que nunca deje de abrazarlo, pues él adora las muestras de cariño y no hay nada mejor que tu pareja te mime. ¿Eres la chica ideal de Jimin? ¿O qué cualidades te faltan? ¿O eres todo lo contrario? Cuéntame en los comentarios.